Somos los guachines, yo el mío, sí Quiero ver las manos bien arriba, así no para la fa, para la fa, para la fa Así está manejando el comienzo, dale, dale, vamos ¡Cubias! Mi vida es una fiesta, donde corren la cerveza de mano en mano Salgo todas las noches y vuelvo para mi rancho descontrolado Y la perna, hay loco, ven a cumbia en el auto, patacambio borrando, con una cerveza de mano El loco, ven a cumbia en el auto, hay patacambio borrando, con una cerveza de mano Tengo las manos arriba los muchachos, ¿eh? ¡Demé, como dije, eh! ¡Ven, el camión está cargado, la prima quitando! ¡Ven, el mamado del auto! ¡Ay, ven, el mamado del auto! ¡Ven, el camión está cargado, la prima quitando! ¡Ven, el mamado del auto! ¡Ay, ven, el mamado del auto! ¡Ven, la mano! ¡Ven, la mano! ¡Ven, la mano! ¡Ah, ven, la mano! ¡Ah! Mirad una fiesta, donde corre la cepita de Manuel Bartó Salgo todas las noches y vuelvo para mi rancho desgociado Hola mamita, se va bien, se va bien Mi loco, me da puya en el auto, pasa el cambio borrando Con una cerveza, la juro Mi loco, me da puya en el auto, pasa el cambio borrando Con una cerveza, la mano, en la cabeza cargando Las vidas van quitando, la mina va con la mano Alguien es mamado del auto, alguien es mamado del auto En la cabeza cargando, las vidas van quitando La mina va con la mano, alguien es mamado del auto Alguien es mamado del auto, la mina va con la mano ¿Se baila, se baila? ¡Ahí! Y seguimos con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas ¡Eh! ¡Aquí está! Con la manito viene arriba, viene arriba, viene arriba, arriba, arriba ¡Eso es! ¡Y seguimos! ¡Eh! Con las manos arriba, arriba Con las palmas, 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 las pal ¡A los que hagan el control! 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 ¡Vamos, Sanjiro! Bueno, los que hacen más que no con el próximo tema, yo le regalo ¡Vamos! ¡Que se anima a saltar! ¡Se anima a saltar! ¡Entonces, dale! ¡Dale! ¡Yuena, yuena! ¡Fank, Fank, Fank, Fank! Ahora sí! ¡Saltando! ¡Bien! 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 Vamos a 진field! ¡Saltando! ¡Loco! ¡Uno, dos, tres, saltando! ¡Ya! Ayer te dije que no iba a salir Yo no te caigo acá de borrichón Yo quiero ver si vos estás bloqueando cuando no estoy Ayer te dije que no iba a salir Yo no te caigo acá de borrichón Yo te quiero ver si vos estás bloqueando cuando no estoy La vueltita de las pibas, la vueltita de las pibas a él ¡Aguardi, agarri, agarri, agarri! ¡Los cantamos, Dios fuerte! ¡No va! Básate en los canados, básate en los canados Básate en los canados, básate en los canados Pásate en los canados, básate en los canados Y vos sos desbloqueado, como vos sos desbloqueado Y acá se estuvo en el amor ya Y a quien no sepa que no sepa, a quien no sepa, a quien no sepa Y a quien no sepa que no sepa, que no sepa, que no sepa, que no sepa Y a quien no sepa, 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 A ver, la rubia que está ahí, la rubia que está ahí, que va a ganar, ¿eh? Seguimos, seguimos con un poquito muy conocido para todas las chicas. Ahora te la regalas, te lo prometo. La chica que cante más fuerte le regalas un CD. A la que cante, 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 cante. A ver, seguimos, dale. Muy romántico, ¿eh? Dice... Yo nunca te pongo a gritar, te lo juro por Dios, porque no me enseñas a estar preparando tu amor. Hoy en la vida tú cómo estás, dime si eres feliz. Por eso soy a mí. Hoy en la vida tú cómo estás, dime si eres feliz. Porque ya yo me retí. ¡Y el grito de los vivas! Cuando te quiero, cuando te quiero, cuando te canto, mi amor, no te imaginas todo el ruto. Cuando te quiero, cuando te canto, mi amor, no te imaginas todo el ruto. Yo nunca te puedo olvidar. ¡Yey! ¡Cómo! Porque me enseñaste a amar Y ya me faltan a tiempo Y ya me faltan en todos los días No me di cuenta Que aunque a monstruos de todos Yo soy feliz Y ya me faltan en todos los días Y aunque a monstruos de todos Yo me di cuenta Que aunque a monstruos de todos Yo soy feliz Yo nunca te voy a olvidar Me lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Soy para los ojos Soy para los chicos de la nueva imagen Que terribles sonidos nos están poniendo Un aplauso para todos los chicos Seguimos con esto Que dice más o menos Es un baño Con las manos arriba Y como dice... Y como dice... Y la hice sufrir Y la hice recordar Que yo veo otro amor Un amor sin control Que a mi vida trastornó Un amor sin medida Y la hice llorar Y la hice sufrir Y la hice recordar Que yo veo otro amor Un amor sin control Que a mi vida trastornó Un amor sin medida Y la hice sufrir Y la mano arriba Haciendo... ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ven! ¡Baila! ¡Sigue! ¡Esa! Saludos para Andrés, ayer para Cardení Para todos los muchachos que se vienen haciendo los bandes Que se están haciendo los bandes No voy a decir de qué se trae este tema Lo van a escuchar a ustedes Y me van a decir que les gusta Dale, Miquel, cuando vos quieras ¡Va! Y la fábrica gira arriba, arriba, arriba ¡Va! 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 Suerte si uno, tres y yo Seguiremos siendo como voy No se tiene suerte No voy a decir de qué se trae este tema No voy a decir de qué se trae este tema No hay que pensar y no poner No hay que pensar y no poner No hay que pensar y no tener Yo no sé No estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si será para mí Si seguimos amarnos o ganarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana qué va a estar aquí. Ahora sí, nos ponemos más. Seguimos con más guitarras, con más guitarras de quietito. Este es lo que acabo. Para todas las chicas. Mirenlo, chicas. Estaba de chiquis. Cuando vos quieras nomás. Hacer descontrol, eh. ¡Judia! 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 El negro se mamacó en una comia. ¡Y a gozar! ¡Judia! 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 ¡Y a gozar! ¡Judia! 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 ¡Vinieron los hinchas de River! ¡Judia! 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 ¡No lo voy a hacer gritar de nuevo porque ganámoslo de Boca! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vinieron los borrachines de esta noche! ¡Judia! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Vamos a saltar todos! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Vamos a saltar, eh! ¡Saltar todos! ¡Yeah! 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 ¡Que las balas arriba, arriba, arriba! ¡Va! 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 ¡Encenas y de venta, por favor! ¡Va! 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 ¡Fuérrenos aplausos! Pará, pará. Para este tema, para este tema no digas nada. Que lo arranque cuando él quiera nomás. Para los muchachos que están bailando en el control. Cojo tu cuerpo, tu cuerpo es sincero. ¡Santa tu carajo! ¡Fuérrenos aplausos! ¡Fuérrenos aplausos! Con las manos arriba, arriba. ¡Eso dice que te viso caer del cielo una estrella! Con tu cuerpo es el mistero. Esta noche te caigo yo Como agüita del cielo mojando mi cuerpo Cuando se termina en el mundo cuando se termina Mi corazón sincero Esta noche te lo daré Lo que andamos de fuerte Y eso dice Fíjense lucero, es como yo Se va a caer y yo como agüita del cielo Te pongo la vida, te pongo tu cuerpo Mi corazón sincero Fíjense lucero, es como yo Se va a caer y yo como agüita del cielo Te pongo la vida, te pongo tu cuerpo Mi corazón sincero ¡Sácalo carajo! Amor Así toca el del cielo, la estrella Como ese lucero esta noche te caigo yo Como a mitad de cielo mojando tu cuerpo Vas a ser mío, mi amor, vas a ser mío Mi corazón sincero, pensándote que lo daré Como a mitad de cielo, es como yo Te pagas y tú como a mitad de cielo Te empujo la vida, te empujo tu cuerpo Mi corazón sincero, pensándote que lo daré Como a mitad de cielo, es como yo Te pagas y tú como a mitad de cielo Te empujo la vida, te empujo tu cuerpo Mi corazón sincero, me amas a mí, María, María Ahora sí, la cabeza, la cabeza ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Va, va, va! ¡Va! 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 ¡Bien! ¡Sí! ¡Este temita se lo quiero indicar a todas las chicas de acá! Normalmente siempre Hacemos subir a una chica para cantarle Pero Hoy no se puede, ¿no? Se hace No, banana Yo no Pasa que a las chicas les gusta que les cante Pero en esta ocasión En esta ocasión No lo vamos a hacer para una sola Lo vamos a hacer para todas Lo hacemos para todas y le damos con una ¿Cómo estuve? ¿Cómo estuve, chicas? ¿Con nada más quiero, no más? ¡No te salen, chico! ¡No te salen, chico! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Cómo! ¡Y la cantamos! Tú es terrible, tú es civil Que te vas Y no sabes el dolor ¡Canta el joven, chico, después! ¡Canta el joven, chico! ¡Como! ¡Como! Que el día tú verás Solamente para mí O para mí ¡Canta el joven, chico, después! Muchas cosas Ha pasado Mucho tiempo Fue la duda Y el récord Que nos pasamos al ver Que no nos queríamos Y yo ya no No ya no No ya no Que no nos queríamos Y volviste y abrazar Que era posible Que era para ti Con toda la ilusión Que un día tú fueras Solamente para ti O para vivir Y volviste y abrazar Que era posible Que era para ti Y con toda la ilusión Que un día tú fueras Solamente para mí O para mí Bueno, cubia Y el grito de las pibas Las pibas, las pibas Regalado Seguimos 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 Bueno, este timita Este timita no lo voy a cantar yo Lo va a cantar alguien Que le sale mucho mejor Y es mucho más facero Miren lo que es, chula Y más gordito Dale Y más gordito Ahora sí Y las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Arriba, arriba, arriba Algo del macaco Para todos los pies Que están muy cansados Mujeres, yo te amo Quiero que vuelvas a mi lado Por favor Porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos Que es bello y es tan lindo Y por favor Porque los dos nos queremos Sin querer Me enamoré Me ilusioné Ese corazón nos romperé Lo cuidaré Lo protegeré Mi amor Te comodice Mujer Quiero que vuelvas a mi lado Y por favor Porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos Que es bello y es tan lindo Y por favor No tengas miedo Porque los dos nos queremos Sin querer Me enamoré Me ilusioné Ese corazón nos romperé Lo cuidaré Lo protegeré Me ando bien fuerte ¿Sabes? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mujer Agarra mi mano Más fuerte que nunca Mujer Yo te amo Por favor Porque los dos Y este amor que compartimos Que es bello y es tan lindo Por favor No tengas miedo Porque los dos nos queremos Sin querer Me enamoré Me enamoré Me ilusioné Ese corazón nos romperé Lo cuidaré Lo protegeré Mi amor Te quiero Mujer Mujer Agarra mi mano Mujer Agarra mi mano Mujer Baila 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 Los aplausos Bien arriba Para los guachines Ahora sí Ahora sí Vamos a seguir para todos ustedes Con un temita muy romántico ¿Me arrancás vos o no? Ahora sí Escuchá esto que dice Dime que esta noche serás mía Solo mía Y que conmigo te irás Hoy cumplan tus fantasías Prohibidas Yo las haré reales Como dice Ahora es fuerte ¡Eh! El momento Y ando lento Lento Como si nunca pudiera acabar Yo me tomo todos tus movimientos Y ando lento Lento Quizás no me quiero controlar Yo no voy a estar por los mal elementos Pro-trava Ando en esta final Pro-trava Porque te va a ser un peto Si tú sabes que esta dura Como el se me fue a romper Quiero siempre contar Solo y Tra-tra-tra Y dame tan solo Yo te traigo a tu suelo Como tu repotas Porque te vas Como pa' chuparte los dedos Vamos a vivirnos en momentos Y ando lento Lento O-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Vamos! ¡Ahora sí le trae! ¡Venemos! ¡Abo aquí! De repente va a dar un triceo. ¡Bueno, amigo! ¡Ahora sí! ¡Hacer descontrol acá! ¡Que se lo va el primer CD, eh! ¡Memita nuevo! ¡Se va el primer CD! ¡Un saludo para acá! ¡Que se le muestran a eso! ¡Ahora tenemos dos más! ¡Tenemos dos más y tenemos poses! ¡Eh! ¡Pero si hacemos descontrol nos largamos! ¡No hay drama! ¡Pero tenemos que hacer descontrol a la noche, loco! ¡Cuando vos quieras, no más! ¡Dale! ¡Hace descontrol y a saltar! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Muy! 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 ¡Y sube! ¡Y sube! Con las manos arriba! ¡Pero vean! ¡Muy! ¡Pero de saber! ¡Cómoываем! Cuando todo se devora, porque no puedo ser yo quien se enamora La vez me enamoré perdidamente de una mujer, una cualquiera de las mujeres Y a ver, a ver, como baila Patagonia, sur argentino, todo conmigo ¡Saltalgo! 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 No me había fijado, pero este tema lo tenés que cantar vos ¿Sabés por qué lo voy a dejar cantar este tema? No, les explico Él es más gavilá que yo Claro, a él le gustan más las pollitas No te creció nadie Ahora sí, le ponemos un poquitito de onda ¡Vámonos, vas a ver! Y las palmas arriba, las palmas arriba, 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 arriba El grito de los hinchas de boca 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 Ahora sí, ahora sí, que todos los gustados se incantelen, eso es lo que dice ¡Ale, amigo! ¡Ale, compañeros! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese servitorio se lo vamos a dedicar! ¡Al toro! ¡A todos aquellos que nunca hacen nada! ¡Han más! A la copina y pata en todo A ver, ¡está la vacancia presente esta noche! Para todos estos vagos que nunca hacen nada Para todos los arsijuelas de esta noche ¡Abre esta escena! ¡Dice! ¡Para la mano se arriba y va a volar! ¡Ve! ¡Ve! ¡Aquí arriba! ¡Ve! 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 ¡Dice! ¡Quién sabéis que la primera fe te hizo para esperar! ¡Alto que recibes a ver si está aquí fuera! ¡Ni te despido! ¡También se despido por la fe de que la pongo trabajando! Toda la habilidad la comprovié Toda la habilidad lo 제조 Ahora quien le sabe Cuenta estaorrowindad Que cuéntra Revista Vengos abran都是 mi narco El trangue Velho El trangue tweak El trangue el mambo Li municipalities Un Venice Un Aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!